¡Arriba Juárez! Buenas noches, vengo desde Ciudad Juárez, Chihuahua ¡Arriba Juárez! No vale la pena Lo que tú me quieres, porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero hacer el gorrito y ver No vale la pena Dos instantecitas, casi no te veo La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena, corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón Muy de vez en tu amor No vale la pena No vale la pena La miseria Solo un poco besos Para un enamorador El abrazo para mi novio Arriba Juárez No vale la pena, corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón No vale la pena No vale la pena Date cuenta de eso Que es lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador Arriba Juárez 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 No, no se que a nadie No le hago eso Es sorbición No se van a creer ¿A poco así tengo cara de... ¿A que no? No, no Aparte yo no puedo ser gay Porque los gays tienen carro Dinero Casa Cámara Acción ¿Para qué Me haces llorar? ¿Que no ves Como te quiero? ¿Para qué Me haces sufrir? ¿Que no ves Que más no puedo? Yo nunca ¡Ay! Y menos De dolor Y nunca Nunca había joteado Por amor Y menos Por amor Porque me haces llorar Y te burlas de mi Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a esborrachiar A no saber de mi Que sepas que hoy Que sepas que hoy todo es Y que hoy... ¡Aaah! ¡Aaah! Que no puedes engañar Que no puedes engañar No me pude resistir a tanta belleza Nada ganas por mentir Mejor dime la verdad Al niño sí Al niño sí Que tú me vas a abandonar Y sé muy bien con quién lo haces ¿Tú también crees que yo no me daba cuenta chiquito hermoso? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu amor, tu sonillo Y que también te vas a ir con él Está bien Está bien guapo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves Que si vuelves Otra vez Te doy un beso Tú también Es que yo no me daba cuenta Esto ya... Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Yo sé de otro hijo mío que te quiere Yo sé de otro hijo mío que te quiere Ay, eh... No sabe lo que le espera a mi esa que va a ser feliz Inocente pobre amigo, no sabe que va a sufrir Sobre a mi solo hay engaño y según él que ya te vas Dile a ese que hoy te ama que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te parece santo a mí Que no puedes engañarme Ahí quedó, muchas gracias Gracias, gracias Puro show, no se lo van a creer Aparte yo tengo chava Yo tengo chava ¿Verdad que sí, Salvador? Y nos vamos hasta Guanajuato Sí, señor, un saludo a la gente de Guanajuato Que nos acompañen esta tarde Sí, señor, venga No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el de gana Ay, a mi león Guanajuato La vida no vale nada Amigos de Guanajuato Que pasas por mi tanto pueblo No pases por mi Calamanta Que ahí me viene el recuerdo Me quedo odiando, verdad No pases porque me muero El rizo de su montaña El cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El rizo de su montaña El cerro del cubilete Adelante de la pasión Y hacer de vistas el ayer Con sus torres tan bonitas Y con su bola del agua Y con su bola del agua Estas lindas morelitas Que a mi me roban el alma Cabido de Santa Rosa Por la sierra del Guanajuato Aquí no vas las romitas Se ve Dolores Hidalgo Lo aire lleno, paisano A ella es que el pueblo adorado Si señor Muchas gracias Nos despedimos María Chaciers México Hasta la próxima Lle barrio